Centro de Belleza y Academia Silvia Álvarez, con más de 25 años de experiencia, todo en peluquería y estética, contamos con 9 salones de belleza desde Marbella hasta Estepona, en las cuales les ofrecemos todo lo relacionado con la peluquería y venta de todo tipo de productos. Realizamos alisamiento japonés y tratamientos de queratina, depilación, micropigmentación, tatuajes, cavitación, etc. Horario de atención al cliente de 10 a 2 y de 4 a 9 en todos los salones, excepto el que está ubicado en calle La Gasca, con horario ininterrumpido en San Pedro Alcántara, teléfono 952-78-9711 y en Fuente Nueva 952-78-5057. Nuestra Academia en Marbella 951-08-2321. Visitenos, les esperamos.